Oí que invitaste a brujas de Lunanova a nuestra casa. Así es. ¿Lo hiciste sabiendo cuánto odio a las brujas? Las brujas son los restos malvados de viejos tiempos. Nosotros, los políticos, debemos crear una nación fuerte, con un poder verdadero. No necesitamos brujas. ¿Dices que debemos acabar con esa minoría? Así es la política. Muchas veces uno tiende a influenciarse por cosas que no necesita. Como cuando eras un niño y deseabas tocar el piano. No he tocado el piano en diez años porque tú no lo permitiste. Por supuesto. Tú serás el hombre que guiará a este país algún día. No necesitas saber de música. Saca esas brujas de aquí. Es una orden. Así que echarás a las brujas por la misma razón que dejaste de tocar el piano. No sabía que eras tan cobarde, Andrew. Solo haces lo que tu padre te ordena. Yo solo respeto a mi padre. Como ministro de Estado y jefe de nuestra familia es un gran hombre. Es mi deber convertirme en político para sucederlo. ¿Cuál es tu deber? ¿Acaso no tienes sueños? ¿Un sueño libre y propio? Tú nunca podrás entender la clase de deber y orgullo que tiene una persona en esta posición. No soy de una familia noble o una persona rica. Pero yo tengo un sueño. Quiero ser una bruja brillante. Quiero ser como Shiny Sherriot. Solo soy una niña bruja. Pero soy feliz porque sigo mi sueño. Tengo la sonrisa de Sherriot en mi corazón. Y el mundo brilla como un arco iris. Pero apuesto que alguien como tú no podría entenderlo. Oye, ¿qué es tan gracioso? ¿Te burlas de mí? Tú eres muy atractiva.